pues no me ayudes compadre dijo el dueño de este depósito convertido en cantina después de que sus propios clientes pues exhibieron que ahí pues no hay mucha ley y que los jóvenes pues pueden divertirse de una forma bastante sui generis como usted lo está viendo en estos momentos se trata de un depósito si depósito aunque usted no lo crea ubicado en la parte trasera de una gasolinera en el entronque de ciudad fernández y el boulevard a el refugio ya nos han reportado que es de esta cantina bueno algunas personas nos dicen que venden unas micheladas muy sabrosas que ahí se disfruta muy bien una cervecita pero por otro lado que hasta música tienen y como hay una explanada y de estacionamiento bueno pues se arman hay unas tremendas fiestononas bueno pues una de estas fiestas terminó pues entre dos valientes jóvenes golpeándose mano a mano como usted lo está viendo y lo que más llama la atención amigas y amigos de este vídeo que se viralizó ayer en redes sociales pues es que quien graba y quien comenta son jovencitas que están extasiadas están pues ahí divirtiéndose y hasta expresan que se ven hermosos estos sujetos peleándose vamos a escuchar el audio original de este vídeo que ayer se viralizó en algunos sitios de facebook y en algunos perfiles que hermoso que no sea culo advanced pero vayan y y nosotros y ahí encantadas estas jovencitas por lo que estaban viendo pues mire hay quien dicen que bueno que no sacaron armas que es lo que luego se acostumbra que bueno que no se metieron otros pero esto está mal o sea está fuera de la ley o sea no no podemos comentar cosas positivas de algo que está mal o sea por ningún lado y bueno pues después de que algunos medios de comunicación nosotros no lo publicamos ayer déjeme decirlo no no acostumbramos publicar riñas por publicar por conseguir likes sino para darle un contexto pero ya ayer después de que se viralizó este vídeo sin necesidad de que nosotros lo publicáramos pues mire usted el negocio que vuelve a insistir es un depósito convertido en bar pues fue clausurado por las autoridades del gobierno de ciudad fernández así es que pues mira ahí estaba ya yo creo que los encontraron cuando estaban ahí descargando la cerveza ve usted ahí está estos cartones de cerveza convertidos en pared del mismo negocio pues bueno ya llegó la policía municipal llegó la gente de comercio y bueno pues porque me porque me clausura pues ya te la sabes no y entonces ahí terminó la historia de este lugar que sin duda pues pagará y volverá a abrir y ahora pues estará otra vez pues siendo revisado constantemente por las autoridades finalmente esto no es nuevo y esto no es un sitio único más bien quizá los otros deberían de poner sus barbas a remojar yo creo